Qué bueno vernos nuevamente, gloria al Señor. Mis hermanos pueden descender también. Vamos a entrar de lleno a la palabra después de una oración. Solo les quiero recordar, mejor dicho, pedirles que me recuerden que al final del servicio tenemos que lanzar una flecha. Entonces, como a veces a mí dicen, las ideas, no la orquesta ni la onda. Entonces me recuerda, hermano, todavía no ha lanzado la flecha. Oremos, pues Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir las veces que querramos, Señor, ese sentimiento glorioso de estar en tu casa todos los días de nuestra existencia para contemplar tu hermosura y para inquirir. Gracias, Señor, por permitirnos ese sentir, esa felicidad, esa gracia. Ahora te pedimos, Señor, que traigas sobre nuestra vida una unción de entendimiento, de conocimiento y de aplicación de la palabra sobre nuestra existencia, Señor. Gracias, Señor, esto en el ministerio quíntuple, Señor, la administración de lo apostólico y lo profético, lo evangelístico, pastoral y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso al Rey bendito en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. El prototipo de qué era, cómo las aguas de Mara venían a ser una especie de purgante. Lo han estudiado algunas personas muy eruditas, estudiosos y arqueólogos y han llegado a la conclusión de que era una especie de purgante, que esas aguas estaban muy ricas en magnesio que hace de laxante y entonces para prepararlos para el maná. Eso, desde luego, tiene un prototipo definitivamente porque hay un cambio de dieta. Cuando hay un cambio de dieta, seguramente va a haber un evento muy importante en la vida de alguien. Eso lo vimos también con Elías, que primero le están dando carne y pan a un cuervo y luego le están dando de un pan que procede de una harina milagrosa y un aceite milagroso que no se acaba, que no se agota y le cambian el proveedor ahora de cuervo a viuda. Y por último, sería el alimento del lugar santísimo, en el caso de Elías, que le dan una torta cocida en ascuas y una jarra llena de agua y le cambian otra vez el proveedor y ahora es un ángel. Es decir, al principio era un cuervo, después una viuda, después es un ángel. Antio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces, pero le cambiaron en la alimentación, en la última, en la del lugar santísimo, porque en ese momento a él le tocó correr 40 días con sus noches, le lo hemos conversado y después se lo llevaron vivo. Entonces, aquí podemos relacionar el tipo de comida con la forma de vida cristiana que nosotros vamos a tener. Pero no estoy hablando yo de la comida literal. Entonces, aunque a veces eso tiene algo que ver, entendemos que, y lo dice la Biblia, también le hemos leído esos versículos aquí con todos, que el que come, para el Señor come, porque le da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, porque por él se abstiene. Es decir, el que ayuna no debería de menospreciar ni sentirse mayor al que nunca ayunado. Y el que no hay una, no debería de sentirse especial tampoco sobre el otro, tildándolo de místico. Aunque cada quien lo hace para el Señor. Como el que guarda un día, lo guarda para el Señor. Mucha gente piensa, muchos cristianos evangélicos, piensan que ellos están, y lo hacen, guardan el domingo. Nosotros no, nosotros guardamos todos los días, ¿verdad? Y lo dedicamos al Señor. Pero en la mentalidad de muchos evangélicos, todavía se dice el domingo, el día del Señor. Y no es así. Incluso cuando se habla de Apocalipsis, usted se recuerda que Juan habla de sí mismo y dice, yo estaba en el Espíritu, en la isla de Patmos, ¿verdad? Que estaba preso por la palabra del Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Usted le pregunta a un montón de teólogos evangélicos, le dice, ese día era domingo. No, no es cierto, porque Juan era judío. El día del Señor para él es sábado. Entonces, no podemos meternos en ese lío, si es domingo, si es sábado. Porque el día de reposo, el Señor es el Señor del día de reposo. Y nosotros estamos metidos en él. Bueno, pero entonces volvamos aquí al punto. Yo quisiera conversar con ustedes hoy de la verdadera comida. Yo creo que todos nosotros, empezando por mi persona, debemos de aprender a comer. Aún en lo físico. Aún en lo físico. El problema ahí, ahí sí tenemos un conflicto, ¿verdad usted? Porque solo aquí conversemos. Digamos, ¿usted qué desayuna? Porque sí desayuna. Algunos tienen la mala costumbre de no hacerlo. Y otros dicen que es la comida más importante y presentan argumentos físicos y médicos. Incluso se dice que por eso se le da una galleta escolar a los niños, porque el niño que no desayunó, no capta igual la enseñanza que el que sí desayunó. Seguramente deben tener estudios. Pero yo nunca estudié para comer. Hay algunas personas, sí, por eso necesitamos la ayuda. Le damos la bienvenida aquí a Huchito. Hermano Luis Ponce. Hijo. JR. ¿Verdad? Y José Carlos no vino. No vino. Ah, bueno. Entonces a él no le damos la bienvenida. Este, le estaba diciendo que, mire, aunque tal vez sí recibí alguna instrucción porque mi madre era nutricionista del Seguro Social. Entonces ella, digamos, el papel, el trabajo de las nutricionistas es que el médico dice dieta blanda para fulano, dieta así, y entonces ellos ya empiezan a decir tal cosa. Entonces mi mamá me va a comer a mí cosas que odio ahora. Por ejemplo, usted no me puede dar a mí de comer. Por favor, por amor, ¿verdad? No, no. Si me invita a su casa, nunca me va a dar hígado. Claro que ella lo, 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 lo hacía bien, trataba, ¿verdad? Y que mi hígado, y que por aquí, que por allá. No, hermano, que era espantoso. La única forma de que me pudiera comer eso es con bastante chile. Yo creo que por eso los mexicanos comen chile, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero ella me recuerdo que me decía, esto lo tienes que comer porque tiene tal vitamina. Esto tiene proteína. Yo ni sabía que era proteína, vitamina A, vitamina E. Pero ella sí sabía. Lo que le estoy tratando de decir es que la mayoría, nosotros no recibimos ese tipo de educación. Conforme pasó el tiempo, nos empezaron a enseñar gente que tampoco la tenía. La gente se va a meter a los gimnasios y el entrenador les dice, no coma tal cosa, coma tal otra, no coma tal, no coma, y le dicen que comer, pero no tiene un estudio básico. Si debería de haber alguien que le dijera a uno, mire, usted necesita comer esto, esto para usted no sirve, esto nos haría desgraciada la vida también, ¿verdad? Porque lo primero que nos quitarían serían las tortillas y eso no puede ser. Ahora tenemos a los israelitas saliendo de Egipto y lo primero que les quitan son los pepinos, los puerros, los ajos, las cebollas, los melones y anhelaban el pescado y las ollas de carne que comían gratis, según ellos allá. Y ahora les van a cambiar a maná y llega el momento en el que ellos dicen, aborrecemos esta comida miserable, le dicen al maná, hermanos, y esta era una comida que provenía del cielo. Mientras que lo que ellos estaban anhelando era una comida que provenía de la tierra. Hasta fotos le puse de cómo se cultiva el puerro, el ajo, la cebolla, los melones y los pepinos. Las dos últimas son rastreras. No se dan dentro de la tierra, pero se dan sobre la tierra. Pero las tres primeras se dan dentro de la tierra, los ajos, cebollas y los puerros. Y eso significa cuestiones de tipo terrenal. Entonces, ahora nosotros, si no sabemos más o menos, si no sabemos, fíjese, si, mire, si no sabemos comer en lo físico, por favor, no me va, no, no, no me va a venir con que lo estoy acusando, porque, pues, ahora a estas alturas del partido ya comimos un montón y nunca aprendimos. ¿Verdad? Entonces, yo voy a seguir comiendo mi carnita, aunque me digan que no lo haga, ¿verdad? Porque son basureros del mar. Además, me hacen mal, entonces, se los quiero echar a perder a todos también, porque ni modo que solo yo no me voy a poder comer mi cenichón. Pero la pregunta es, si no sabemos comer en lo físico, que es lo palpable y que lo podemos sentir en nuestro paladar, ¿cómo será en lo espiritual? Si alguien no nos enseña cómo comer y qué proteína, qué comida, qué carbohidratos y todo en lo terrenal, ¿cómo será en lo espiritual? El dietista, el nutricionista ahí tiene que ser por excelencia el Espíritu Santo. Pero y si el ministro no se deja guiar para darle de comer, ¿qué le va a dar de comer a la gente? Muchos lo que van a hacer es que, hermano, fast food. Y esa fast food va a ser copy, paste del mensaje de un cuate famoso. Yo no digo que uno no puede investigar lo que alguien, un rema que el Señor le dio a alguien, pero debería eso, investigarlo, investigarlo, pedirle al Señor que se le abra a uno el panorama para poderlo trasladar a la gente. Es como la comida hecha en casa. No hay nada como la comida hecha en casa si es que hay una buena cocinera. Si no es mortal la cosa, ¿verdad? Sí, le puede pasar lo que le pasó a aquel tipo que ya no aguantaba vivir con su esposa y entonces ya no hallaba cómo hacer, no hallaba cómo hacer. Entonces cometió un delito para que lo metieran a la cárcel y el juez lo condenó a arresto domiciliario. Él huyendo de ahí y ahí le tocó. Pero si la comida hecha en casa es deliciosa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, hermano? ¡Aleluya! Denle un aplauso fuerte al rey, pues. Bueno, entonces miremos en lo espiritual. Digamos, aquí hay unas cosas, tres cosas que quisiéramos ver en Deuteronomio Lucas para luego ir avanzando más. Deuteronomio 8.3 Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tú ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender, o sea, la humillación, el hambre y después la alimentación era para hacerte entender, le dice el Señor al pueblo de Israel, que el hombre no solo vive de pan. No solo vive de pan. Y me impresiona cómo dice eso porque después el Señor Jesucristo lo explica de una, bueno, extraordinaria manera como solo lo podía hacer. Pero dice, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Cuando viene el Señor, Él dice de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero Deuteronomio 8 dice de todo lo que sale de la boca de Dios. Porque, entonces, es más variado porque no solo salen palabras de la boca. Digamos, sale hálito y el Señor le dio vida a Adán, no necesariamente con palabras, sino que sopló, sopló. Esa no es una palabra. Entonces, Deuteronomio 8.2 está diciendo que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Y dentro de ellos está el hálito, el ruaj, el espíritu. Nosotros, hermanos, si nos concretamos y el Señor viene a complementar porque en Lucas, ahorita lo vamos a leer, dice que no solo de pan viene el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí lo que está complementando es la palabra con el espíritu. Eso es rema. De eso vive el hombre. El rema. Uno puede leer leerse la Biblia y memorizársela. Pero si no tiene ruaj, entonces solo alcanza a hacer un conocimiento que al final de cuentas lo que va a hacer con uno es envanecerlo. Ahí se puede mostrar a alguien con una memoria prodigiosa, recitarse el Salmo 119 y todos sus versículos, hermano, y todos se quedan asombrados. ¡Ala, qué tremendo! ¿Verdad usted? Pero en diferentes versiones lo dijo. Pero ¿y de qué le sirvió al oyente? Entonces, el Señor aquí lo que está diciendo, la primera parte, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo ruaj, de todo ruaj, todo lo que sale, incluyendo la palabra. Pero espíritu que venga sobre nosotros y esa va a ser una alimentación para nuestra alma. Y la otra, cuando Jesús da la explicación de Jesús respondiendo, dijo, escrito está, refiriéndose al terreno del capítulo 8, verso 2, pero ahora dándole el verdadero sentido, ampliándolo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ese es cuando lo está tentando el diablo y que le dice, dile que si eres el hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el Señor está haciendo la diferencia y le dice, no, 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 no. Vamos a distinguir las cosas. Aparte, es el pan ese tan sabroso, ¿verdad? Para el cuerpo. Pero hay algo más profundo y esa es la buena comida. Porque para el cuerpo, pues, que nos enseñen los nutricionistas, para el cuerpo que le demos gracias a Dios cuando comamos y aunque comiéramos cosa mortífera, no nos haga daño. Pero, pero para el espíritu, hermano, incluso por eso cuando oramos, Señor, dame de comer, hoy quiero comer, tu palabra, quiero comer, bendice la palabra, Señor, por favor. Yo sé que tu palabra es bendita, pero por favor que no me la vaya a contaminar, hermano Sergio. El que va a predicar, pues, es que no me gusta decir otros nombres porque rápido se enojan conmigo la gente, va. Entonces, ya tenemos este, ahora mire esta otra situación, la buena comida. Aleluya. ¿Será que nosotros sabemos comer bien, hermano? Aparte de lo nutritivo, aparte de lo nutritivo. ¿Qué pasaría si te dan caviar? Platiquemos, platiquemos. ¿Cuántos han comido caviar? Levanta la mano. Bájase la mano los tres que la levantaron. Levanta la mano todos los que no han comido caviar. Usted se imagina cómo es. Los que han comido caviar nos podrían explicar cómo es. ¿Qué sabor tiene? ¿Salado? No está maltratando ningún hermano, ¿ah? Es salado. ¿Ah? Amargo. Me han dicho que es fish, ¿verdad? Es así como, como, son huevecillos de pescado. Ah, los hermanos de plano que ya me lo encontraron aquí. No, ahora están dormidos. Pero imagínese usted que nos invitan a un banquete ahí y caviar y todo. hermano. Ustedes decían que es salado le quedaron los frijoles porque son negros, es negro. Esos están chucos que clavo hace. Ahora en lo espiritual miren los versículos, digamos cómo dice Isaías 55.2 lo dice bien claro. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comer lo que es bueno. Te tardaste papayito. Pero pasárselo a los hermanos pues para que no se quede burlado el pobre caviar. ¿Y por qué? O sea que es de varios colores. Mira pues qué ignorancia la mía. Bueno, ese es el caviar. ¿Cuántos quieren caviar? Parece bolitas de gelatina pero no son. Y ya, ya, gracias hermano. Entonces pero volvamos a Isaías 55. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Comed lo que es bueno. No comida chatarra. Recuerde no estoy hablando de lo físico. y no sé por qué le dicen comida chatarra a la fast food. Yo a veces me puedo empezar pero por qué le dicen comida chatarra. Se tiene un pedazo de carne. Tiene ensalada porque tiene lechuga, tomate y cebolla. ¿Y pan? Yo ya estoy defendiendo la hamburguesa de plano. Sobre todo si es de in and out porque ajá, ajá. bueno, pero si vamos acá. ¿Cuál sería la comida chatarra en la iglesia? ¿O la espiritual? Porque debemos de entender que nuestro espíritu se sacia y tiene hambre. Nuestra alma también. Si no, ¿por qué diría la Biblia tengo hambre y sed de justicia? ¿O por qué diría aquel hombre que hizo tantos tantos bienes y le dijo a su alma, alma mía, muchos bienes tienes guardado para mucho tiempo y era comida lo que había hecho? Tranquila, como que el alma se iba a comer el trigo. Tiene que haber un simbolismo. Entonces, hay comida chatarra en muchas iglesias y yo no pues no vengo a fastidiar a nadie pues quizá depende del comensal o sea. Pero miremos acá, entonces comer lo que es bueno y mire qué va a pasar si comen lo que es bueno. Aquí ya viene una consecuencia. Si comes lo que es bueno se va a deleitar vuestra alma en la abundancia. Aquí lo primero que tendríamos que preguntar es ¿está tu alma deleitándose en la abundancia? No te estoy diciendo tu cuerpo, tu físico, no te estoy diciendo si te dieron buen aguinaldo, no, 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 no. Estamos hablando de alma. ¿Está tu alma saciada de bien? Porque al alma hay que hablarle. Alma mía que no te acuerdas que él es el que perdona tus iniquidades y que sana tus dolencias, el que corona de favores y de bienes y tu misericordia y te corona el año con beneficios. Hay que hablarle al alma y aquí dice que el que come lo que es bueno su alma se deleita. Entonces esa es la pregunta del millón de dólares es ¿será que la cristiandad se está deleitando en la abundancia de lo que Dios quiere darnos? Porque si no es así estamos en un serio problema. Debilitados completamente porque hermano el que no come es obvio que se va a debilitar y puede fallecer. Entonces miremos aquí como que es lo que es bueno. Bueno ya tenemos una consecuencia si estás comiendo lo que es bueno tu alma está siendo deleitada en la abundancia pero miremos otro versículo San Juan 6 27 Trabajar no por el alimento que perece sino por el alimento que permanece para vida eterna. Aquí hay dos alimentos y los bien descritos pero la mayoría de la gente trabaja por el alimento que perece. usted se pone a platicar con gente muy práctica y que chambea y todo y está bien que lo hagan los bendecimos y entonces él dice no pues mi trabajo es para poner pan sobre la mesa si pero esa comida perece yo no digo que no lo hagas pues se necesita alimentar a los chamacos y usted también pero esa comida perece o no perece entonces el señor dice está bien trabajen por lo eterno no por lo temporal entonces quieren una buena comida es la eterna la palabra de Dios no lo dice la Biblia dice la Biblia que la palabra se va a secar todo pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre sécase la hierba marchítase la flor pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre entonces es eterna entonces denle un aplauso al Rey bendito entonces sobre que deberíamos de estar nosotros viviendo nuestra vida fíjese bien ni siquiera argumentaciones hermano para ver quien tiene razón en cuestiones de tipo religioso o lo que sea ateológico no que permanece que nos causa abundancia en nuestra alma deleite deleitas mire cuando hay gente que tiene serios problemas ya no se deleita eso lo dice el salmo 107 se lo voy a leer se lo voy a leer por acá debe de estar en el salmo 107 vamos a ver si lo encuentro así rápidamente y debo de regresar porque le tengo que decir unas cosas que me parecieron extraordinarias y que el señor me dé el tiempo sería muy lindo vamos a ver mire 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 si bien ahora su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte entonces en su angustia clamaron al señor y él los salvó de sus aflicciones él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte pero noten la condición en la que ellos están la condición en la que ellos están es que su alma aborreció todo alimento no quiero eso dicen algunos incluso o como los israelitas que dijeron aborrecemos esa comida miserable pero aquel que se deleita en la palabra hermano aquel que en el salmo 119 dice verdad oh cuanto amo tu ley en tus palabras he esperado de día y de noche aleluya son más dulces que la miel a mi paladar hermano ese cuatero está amargado endulzado está bueno sigamos acá pues vamos a ver como vamos quiero ver como voy de tiempo voy bien primero Dios vamos a ver fíjese esta es otra cosa que debemos de considerar antes de ir porque debemos de llegar a la evolución de la comida porque no todos pueden comer lo mismo pero el alimento sólido es para los adultos los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal entonces aquí ya está hablando ya hablamos de una comida que perece ya hablamos de una comida que es buena ya hablamos estamos hablando de un alimento que es sólido en lo físico quienes son los que comen alimento sólido dígame quienes son mire hermano tiene mucho que ver la madurez el vigor que Dios le dé a uno porque los niños no pueden comer cualquier cosa pero los viejitos tampoco el cambio cuando uno es joven hermano parece trapiche lo que le den a la hora que le den va y le meten ahí ahora en lo espiritual tiene que haber una persona que está fuerte vigorosa estoy hablando en lo espiritual que es madura pero que no llegó a envejecer en lo espiritual a anquilosarse porque es que yo he visto en multitud de lugares hermano he visto como se quedan con lo mismo ya no avanzan se anquilosaron envejecieron hubo un tiempo en que se leitaban con la vianda pero ya no y así pasa también en lo físico comer frijoles en la noche les causa terribles daños yo le he contado yo tenía una mitía que cuando comía plátanos en la noche hermano todos sabíamos que íbamos a despertar con un grito como a la una de la mañana porque a ellos les dan pesadillas era terrible la cosa a usted que le hacen mal bueno no me cuente pero el espiritual el alimento sólido es para los adultos pero mire mire la relación que hace aquí la cual los cuales por la práctica tienen ejercitado sus sentidos para discernir el bien y el mal la gente cree que es fácil discernir el bien y el mal pero no es así lo hemos platicado un montón de veces hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es de muerte a veces tenemos que analizar nuestras propias motivaciones para ver si la cosa está bien o está mal bueno pero quiero seguir quiero seguir porque quiero llegar a lo evolutivo y hermano el tiempo avanza Jesús les dijo oh ¿cuántos quieren comer buena comida? Jesús les dijo mi comida es hacer la voluntad del del que me envió y llevar a cabo su obra entonces cuando alguien está haciendo la voluntad de Dios se está alimentando su alma si no la está haciendo obviamente no está comiendo y aquí habla de otra cuestión porque algunas versiones hablan de llevar a cabo su obra de salvación pero hay otras versiones que van a entender porque porque es amplio la perspectiva el espectro para entender esa situación es bien amplio nos da a entender también que es trabajar para el Señor ahí donde dice llevar a cabo su obra ah ya pues se lo voy a explicar porque se me quedó viendo usted así que subiendo en la ceja pura María Félix ¿a qué se refiere? no te refieres Willis bueno mire pues trabajar para el Señor ah trabajar para el Señor es comer buena comida eso no me lo estoy inventando eso lo dice Juan 4 34 que mi comida es hacer la voluntad del Señor y llevar a cabo su obra llevar a cabo su servicio yo y mi casa serviremos a Jehová servirle a Dios ir y trabajar ay 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 cantábamos un yuno hace como 15 mil años que decía anhelo trabajar para el Señor ¿qué más decía? ay solo un hermano ¿cómo? ¿y qué? confiando en su palabra y en su amor si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor trabajar y llorar en la viña en la viña del Señor si yo entiendo que ahora los himnos han cambiado un cacho pero ese himno reflejaba un anhelo trabajar para el Señor el que trabaja para el Señor recibe una doble alimentación sobre todo los que predican eso no lo dije yo en la Biblia no me mire así no ni modo verdad como usted predica es que la Biblia dice que los que predican son dignos de doble honor ¿por qué razón? porque a ellos les dan el doble ¿por qué razón? porque mire pues mire si a mí me toca predicar hoy mañana me toca predicar creo que dos veces ya ni me acuerdo pero me toca predicar yo tengo que estar yo tengo que estar en pilas sobre la Biblia aunque esté hablando con usted y usted me está contando su gran desclavio señor la Biblia dice aleluya y usted me estaba contando que lo acaban de insultar y yo aleluya que si se me era un rema el que está siendo alimentado soy yo al predicarle a usted hermano es una gran bendición yo salgo beneficiado a hablar con usted usted también tiene que salir beneficiado pero yo el doble entonces eso me alimenta ¿viste que a veces me voy de acá pensando ala como no dije tal cosa oh a ese mensaje hay que añadirle tal versículo ah hermano sigue uno pensando meditando híjole que bonito no como cuando usted va a dar una sulica al cine que sale y todo amargado porque el final de la lica fue toda fea hermano no es lo mismo se alimenta el alma con la palabra y con el trabajo trabaje para el señor aunque sea en cosas pequeñas se vale ser ofrecido hermano será que necesitan alguien que les barra por acá por favor es para el señor qué puedo hacer hermano o si quiere pues no sé aunque sea predicar en la santa cena hermano pero servirle es un gran privilegio él le diga aplausos al rey bendito servirle al señor es un gran privilegio créanme hermano y sabe que trae grandes beneficios porque solo servirle solo servirle ya es un galardón que él no tiene que pagar absolutamente nada pero él promete que va a pagar algo dentro de los pagos está Isaías capítulo 54 el 17 en adelante bueno desde antes en donde dice todos tus hijos serán enseñados por el señor y grande será el bienestar de tus hijos ningún arma forjada contra ti prosperará el que se levante contra ti lo hará no de parte mía toda arma forjada va a ser destruida el que se levante contra ti por causa tuya va a caer y al final dice porque esta es la herencia de los que me sirven y su salvación viene de mi dice el señor pero así como existe ese galardón también existen cosas feas porque dice la biblia maldito eso no lo digo yo la biblia maldito el que le sirva a Dios negligentemente y deuteronomio dice por cuanto no me quisiste servir cuando tenías abundancia de todas las cosas le servirás a tus enemigos en escasez o sea pero usted no ha oído eso de mí ¿ok? no lo ha oído de mí usted casualmente abrió deuteronomio 28 pero entonces servirle a Dios es comer se fortalece el alma y el espíritu de una manera tremenda y uno hermano de veras uno puede invocar las promesas de Dios y yo soy siervo de Dios yo le estoy sirviendo a Dios yo no estoy aquí por mis propios méritos ni en mi propio nombre y a mí me mandó el señor y él me mandó esas palabras y esa convicción tienen un respaldo extraordinario hace temblar donde uno se pare no porque uno sea poderoso sino que a uno lo enviaron ay padre no hay modo que diga la evolución pero me falta también faltan diez minutitos espéreme un ratito del mandamiento de sus labios no me he apartado he atesorado las palabras de su boca más que mi comida he atesorado las palabras de su boca más que mi comida yo me di cuenta que no todos atesoran eso una vez que estaba estudiando la palabra con la puerta abierta de mi oficina y alguien se acercó y me dijo hermano ahora que no está haciendo nada con que no está haciendo está estudiando en la biblia él creía que yo hacer algo tenía que agarrar no sé no sé cuál es la mentalidad de la gente porque un día estábamos en una reunión con unos hermanos y se acercó un hermano y me dijo hermano yo acabo de venir de viaje no sé dónde que bien hermano que bienvenido pasé a una iglesia hermano allá y me dijo dónde va y mire todos están construyendo un templo ahí bien bonito todos hermano todos los todos todos mire van a trabajar bien temprano van a sembrar su milpa lo que tengan que sembrar y después se van a la iglesia con su piocha de su pala y todo y ahí están dándole hermano y se me quedó viendo directamente y entre ellos el pastor me dijo yo como que entendí la indirecta fíjese y entonces y es que se asimila de una manera distinta cuando uno es llamado al servicio de la obra se va asimilando de una manera distinta así rapidito ya vamos a orar dentro de ya voy a lanzar la flecha pero en un ratito yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en lo secular a las siete y veinte más o menos siete y cuarto lo más tarde siete y media yo estaba en un salón de lustre en frente del parque concordia echándome un milus a las ocho entraba a la oficina a las siete y media me estaba echando un milus todos los días ya llegaba a la oficina ahí estaba mi jefe ahí estaba ¿qué tal? ¿cómo están? decíamos nuestro plan de trabajo y salíamos a chambiar ahora me llama el señor a tiempo completo ¿y qué cree que hago el primer día? echarme lustre no podía ¿para qué? me vine bien temprano a la oficina nada ni el guardián estaba hermano y ahora ¿qué hago? y usted que a veces quiere hablar conmigo nunca vino en esa época así que no me alegue ahora hasta que asimilé que mi trabajo era otro era otro como a David le costó asimilar que su trabajo ya no era salir a la batalla sino que sentarse en el trono cuando no lo asimiló por poco lo mata otro gigante entonces el servicio es la obra uno tiene que asimilar qué es lo que tiene que hacer a veces es servir en las mesas pero uno tiene que evolucionar también a veces ya es servir discipulando servir predicando servir dirigiendo la adoración servir profetizando servir de otra manera pero ama el servicio hermano porque esa es tu comida vamos a continuar rapidito denle un aplauso al reino se queda así tanto cuánto le sirven a Dios verdad que usted le sirve a Dios yo sé que usted le sirve a Dios a mí me consta hermano mis respetos para la mayoría de ustedes que son servidores siervos pues y siervas son tremendos yo los he visto tempranito hermano ahí amontonados ahí y orando y de vez en cuando uno de ellos dice saber que les dicen pero yo me lo estoy controlando ya les voy a poner micrófono está bien pero aquí afuerita se reúnen en todos lados y ya van a servir qué lindo bueno sigamos pues llegamos a la evolución cuando me faltan siete minutos para que termine el partido entre paréntesis cómo quedó el partido hoy ganó el equipo de sus amores no si quien no sea quien le va a usted que solo hizo así pero bueno ok ah cero a cero a favor de quien uno a uno a favor de ninguno dijo mi hermano bueno evolución en el buen comer esto es importante miremos lo primerísimo lo primerísimo desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra primero leche para qué para que crezcáis por esa palabra para salvación o sea que ya nació pero ahora tiene que crecer para salvación porque hemos entendido que también existen diferentes tipos de salvación ser salvos de esta perversa generación ser salvos de esta cosa y por último va a haber una salvación plena pero la cuestión está en que debe de ser una leche pura no adulterada la palabra el pie de imprenta lo que nosotros necesitamos muchos asocian solamente con doctrina básica la leche pero no necesariamente es palabra y es un sustento que va a ir y va a fortalecer los huesos en los huesos habita el espíritu va a ir fortaleciendo toda la infraestructura para cuando el niño va a ser grande por eso la biblia relaciona los dientes con la leche y entonces el que el que el que mamó el que tomó leche después tiene buenos dientes y puede comer pero si no le van a tener que seguir dando pacha o pecho pero ya grandote no pacha entonces lo primero sería la leche que hay mucho que hablar pero de veras me quedan cinco minutitos entonces voy a saltar para poder llegar a unas cosas que me interesan plantearse Primera de Corintios 3.2 os di a beber leche no alimento sólido porque todavía no podíais recibirlo en verdad ni ahora podéis este es un reclamo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios yo les di leche no les di a comer alimento sólido estaba muy bebés entonces me fui a hacer mis tareas los dejé al cuidado ministerial ahora que regreso tampoco pueden comer y por qué no pueden comer porque son unos carnales y como carnales son unos niños ¿por qué digo que son carnales? porque ahí andan en competencia a quien es más grande y a quien siguen y no son carnales entonces por eso les dicen ahí andan unos diciendo yo soy de Pedro y otros que dicen yo soy de Pablo y otros yo soy de Apolos y otros no aceptan a ninguno de los tres sino que los eliminan y dicen yo directo con Jesucristo yo soy de Jesucristo los cuatro están en la calle le digo acaso Cefas, Apolos o yo morimos por ustedes o fueron bautizados en mi nombre doy gracias a Dios que ninguno de ustedes bauticé porque no me envió Dios a bautizar y entonces hace la aclaración solo a fulano que bauticé pero pero no fueron bautizados a mí fueron bautizados a Cristo entonces empieza a explicar que uno es niño cuando cuando empieza a ser sectario carnal difícil lo hace o no es difícil mire porque uno tiene sus preferencias yo 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 oía a mi pastor y mi predicador preferido mientras yo fui oveja era el apóstol el doctor Antonio Ríos Paredes él era mi predicador preferido que podía hacer yo pues me gustaba como él enseñaba a algunos también les gustaba a otros no sé pero a mí me gustaba ahí estaba yo pero si él se iba y dejaba a alguien ahí estaba yo y oía y recibí bendición de muchos ministros que podría mencionar sus nombres que fueron una gran bendición para mí aunque pues mi pastor era mi predicador favorito pero si él se sentaba yo no no dejaba llegar a la iglesia yo ya di y eso eso lo voy a hacer ya no voy a dar los programas porque doy los programas hermano con el único propósito de que le avisen a fulano que le toca y cuando siento están en internet a saber quién se los pirate pum lo sube a internet y entonces a tal hora va a estar fulano y tal a tal hora me engano ay a tal hora tal grupo porque no se les ha quitado todavía de la mente que no se trata de grupo sino que de alabar a Dios pero un montón de gente ay va a venir tal grupo aleluya gloria a Dios ahí voy a estar la próxima vez le traigo al buki si quiere el buki cristiano y entonces si es un hermano que es la primera vez que dirige pero que Dios lo quiere usar ¿qué? eso es el niño hay un montón mire la iglesia del Señor Jesucristo está llena de niños por eso entre paréntesis cuando yo veo que hermanos están anunciando sus eventos y el grupo intergaláctico va a ver ay digo yo padre santo solo los intergalácticos van a llegar a ese culto también a mí no se me olvida lo he ido aprendiendo poco a poco porque mire pues déjeme contarle aunque me tarde un cacho porque mañana es feriado ay no mañana no es que me trasladé de hoy en ocho ay no más o menos no tampoco feriado de mañana en ocho feriado pero mire pues cuando yo estaba en la misión anterior ahí donde de mi pastor era ahorita voy ya se terminó el tiempo espérame un rato yo siempre pongo unos diez minutitos antes para tomarme tiempo y no estar estresado entonces había hambre a veces era muy muy cerrada la cosa hermano muy cerrada entonces a veces cantamos incluso solo himnos de los nuestros y teníamos buenos himnos unos himnasos hermano que el señor le había dado diferentes ministros de alabanza que muchos de ellos son pastores ahora digamos hay un pastor en el primero de julio que hizo aquel himno fuerte ciudad ya no sigo porque no me va a dar la voz muros ah teníamos o cuando exquisita presencia ah teníamos himnos cañones ah pero entonces como teníamos himnos bien cañones nos fuimos cerrando y cerrando y cerrando y ya no se cantaban himnos de otros hermanos bueno entonces empezó el ministerio que el señor me dio mi apóstol partió de la presencia del señor al año yo empecé el ministerio apostólico que el señor me entregó y entonces tuve en mi corazón el deseo y dije voy a abrirnos para que para que seamos bendecidos con todo el cuerpo invité a Don Moen a Ron Kenoli a a quien Marcos Barrientos Paul Wilbur hermano Jaime Murrell empecé a invitarlos y a invitarlos al principio no entendí bien y cuando vino Ron Kenoli si cobramos esa vez y pero después el señor me dijo que no lo hiciera en ese tiempo andaba bien Jesús Adrián Romero y lo trajimos a él también lo hicimos lo hicimos en el estadio bueno no sé cómo anda ahora pues pero yo dijo que en ese tiempo andaba bien entonces en el estadio La Pedrera y fue una bendición he tenido su himno que bueno la actividad se llamaba creo que a tus pies fue extraordinario y trajimos todos esos hermanos entonces empecé a ver que los hermanos se pasaron al otro al otro extremo y ya andaban siendo de sus ídolos a muchos de ellos entonces dije no hermano mejor no así no está bien esto entonces empezamos a normar y a normar y dijo no mejor ya no ya no tuvimos muchas experiencias de esas pero como que todavía estamos en la ley del péndulo queremos llegar a lo que sea equilibrado ¿por qué le estoy diciendo esto? porque hay muchos niños entonces hicimos una actividad la Santa Cena nos quitaron el gimnasio ahí hacemos nuestras Santa Cenas entonces tuvimos que hacer sábado y domingo salimos beneficiados muy beneficiados mucho y entonces empezamos a hacer las sábados entonces dije vamos a hacer sábado domingo como nosotros no guardamos días entonces pero para fundarlo voy a el primer día invité a un pastor que venía de otro país y un grupo musical que adoran a Dios se llenó el templo hermano no había pasillos no se llenó así literalmente pero literalmente no habían pasillos no había lugar aquí adentro adelante las gradas era no cabíamos y terminaron de cantar los muchachos y cuando terminaron de cantar ya venía la palabra y después la Santa Cena se levantaron como mil personas y se fueron bueno y la iglesia estaba tan llena que quedó llena a pesar de que se levantaron mil y se fueron porque si levantaron como unos mil hermano no estoy exagerando pero como estaba así atestada entonces ya yo creo que no sé si los hermanos estaban intercediendo para que esos se levantaran y se fueran o que pasó pero yo lo que pensé fue entonces estos a que vinieron ahorita viene la palabra y no era calor porque yo fuera a predicar porque no me tocaba a mí y venía la Santa Cena que se supone que para todos los cristianos es una de las cosas más sagradas que hay y ellos le dan la espalda entonces ¿qué puedo pensar yo? ishtos no niños chirices patojos espirituales no ellos no pueden ellos no no se alimentan ellos ahí andan detrás de les dicen que va a haber un shock de tal cosa ahí van porque no tienen alimento sólido bueno pero quiero continuar un breve momento porque vamos a ver que hora es estoy re bien esto me interesa mucho mire pues Hebreos 5.13 porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia ahí ya tenemos otro elemento de palabra pero me interesa mucho porque es niño pero mire me llamó la atención esto toma o sea que en la evolución de la alimentación de lo bueno hay que empezar a juntar algunos alimentos miremoslo miremoslo así rápidamente cantar en los cantares capítulo 4 versículo 11 miel virgen destilan tus labios esposa mía mire miel y leche hay debajo de tu lengua ah ah entonces los que los que comen son los que toman solo leche son niños pero los que los que tienen debajo porque ya la ya la bebieron entonces les quedó el sabor debajo de la lengua les quedó miel y leche esa es la esposa esa es otra cosa pero cuando analizamos los contextos de esto así rápidamente en poquísimo tiempo que ya no me queda mire lo que dice acá números 14 8 si el señor se agrada de nosotros nos llevará esa tierra y nos dará y nos la dará es una tierra que emana leche y miel entonces lo que quiere decir es que aquí hay una consecuencia también porque esta persona empezó a tomar leche que es la palabra de Dios como un niño recién nacido empezó a tomar leche y leche y leche y leche empezó a crecer y de repente ahora ya no está tomando solo leche sino que ya tomó leche y miel pero por qué razón porque entró a Canaán porque en Canaán se encontraban las dos cosas entonces él empezó a probar así son los niños usted deja un niño gateando por acá y él empieza y empieza a ver hasta los zapatos le lame si encuentra él él encuentra entra Canaán y agarra leche agarra miel y lo empieza lo empieza a distinguir y entonces empieza a crecer la miel cuando vemos el contexto bíblico dice que le abre los ojos y le abrió los ojos a Jonatán le dio vigor pero por lo menos esta faceta quiero finalizarla hermano perdone entonces mire pues entonces ahora ya tiene leche esa es la evolución en la comida porque ya vimos las otras cosas que es eterna que esa es la voluntad de Dios que es servir pero ahora ya tiene leche ahora añadió miel ahora mire lo que dice Isaías capítulo 7 verso 15 comerá cuajada le puse ahí el número 2529 no va a creer que es el precio de la cuajada sino que le puse concordancia dice 2529 comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno eso ya le da otro crecimiento ahora que es la cuajada que es cuajada pregúntela que tiene la par dígale hermano disculpe que le interrumpe su sueño dígale para usted que es la cuajada que se cuajó la cuajada es la que me pegué ahorita el suelo la leche la palabra 2529 dice aquí que es cuajada repito no es que cuajada la que comió el hermano le voy a leer Proverbios 30 23 porque batiendo la leche se saca 2529 cuajada y apretando la nariz sale sangre y forzando la ira se produce la contienda esos tres aspectos son importantes pero me quiero y quiero resaltar batiendo la leche se saca cuajada pero las demás versiones se mantequilla es impresionante déjenme contarle algo yo lo leí hace muchos años lo leí y yo a veces leo cosas y se me olvida donde están y después paso penas viendo como hago para ponerle pie de imprenta pero logré ver en que libro estaba esto que le voy a contar se lo voy a leer mejor se dice que los árabes descubrieron la mantequilla de manera casual colocaron la leche en odres para transportarla y pusieron estos odres estos recipientes sobre los camellos entonces cuando los camellos caminaban en su en ese su andar rítmico que tienen acá dice mientras los animales andaban su carga sufrió tales sacudidas que se transformó en mantequilla porque entonces yo aquí digo eso quiere decir que cuando la leche la palabra de Dios la doctrina se pone en el lomo del camello que es siervo de Dios ese lo ese lo empieza a menear y a menear y a batir hasta que saca mantequilla y es que la mantequilla no es la que nosotros conocemos como mantequilla entre paréntesis entonces se empieza a incluso en algunos lugares a la mantequilla a la crema le dicen mantequilla en algunos países dicen pásenme la mantequilla y yo voy a deber porque aquí no hay mantequilla y esa cosa blanca que tiene así le dicen yo le digo ¿ustedes por qué no aprenden a hablar español? les digo yo pero a lo que voy es que esa leche esa mantequilla esa leche batida mantequilla ya no se echa a perder esa tarda bastante tiempo y entonces entonces eso ayuda a que el cristiano que está comiendo fíjense que ahora está comiendo leche miel mantequilla pero ahora entró un tercio por decirlo así otro elemento más los ministros que son los que están batiendo la leche y están sacando la mantequilla entonces la persona el niño que empieza a comer miel y mantequilla empieza a crecer hasta que disierne lo que es bueno y malo y ahí le cambian su alimento otra vez tiene que tener una evolución ah bueno después viene el pescado asado pero bueno déjamelo ahí porque después hermano tenemos que ver todos los alimentos hay un montón de alimentos hermano y cada uno tiene una explicación extraordinaria te daré lo mejor del trigo de la miel de la peña te daré y se dice el libro de los salmos o sea vienen muchas muchas alimentaciones póngase de pie por favor mis hermanos de la alabanza yo quiero hoy la flecha ah híjole si pues si hoy vamos a lanzar una flecha entre todos le voy a pedir a mi hermano Carlos y su familia vamos a lanzar para México lo vamos a pasar papayito vamos a y tu esposa tus hijos vamos a lanzar sube sube acá y los pastores me ayudan por favor los hermanos pastores ustedes saben que la iglesia enviaba incluso a Pablo así dice en la biblia que la iglesia envió a Pablo y no envió a Bernabé esto es bien interesante pero eso es otro tema y ahí me van a poner a predicarse pero entonces ahora los los queremos enviar mis hermanos van a estar trabajando allá en otro país pero en el mismo reino la cosa es bien emocionante yo te lo digo por experiencia a veces se siembra con lágrimas no te estoy tratando de meter miedo pero la biblia lo dice pero se recoge con alegría por eso dice la biblia irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla pero volverá con alegría trayendo llenas las guerrillas y ahí vas con todos los toda la familia todos los poitos verdad que bendición para eso necesitas convicción revelación y valor a mí me pasó eso hace 31 años fue cardíaco todavía a la fecha digo ¿cómo? ¿cómo lo hice señor? fuiste tú fuiste tú fuiste tú y gracias a Dios que la familia está está de acuerdo está de acuerdo fíjale vamos a orar iglesia mandemos tenemos esta flecha hacia México exactamente a la ciudad de Palenque de la ciudad de Palenque gloria a Dios el delegado apostólico nuestro anda por allá en México no está aquí pero nosotros vamos a orar Padre gracias por esta familia ministerial eso es levante su oración para bendecirlo sí señor sí señor ay gracias Padre estamos enviando a tu siervo dale tu provisión tu provisión espiritual almática física la alegría de servirte en el nombre de Jesús guárdalos cuídalos protégelos en el nombre de Jesús bendíceles abundantemente que tu amor que tu amor los rodee señor en el nombre de Jesús estoy invocando tu palabra Génesis capítulo 15 no temas porque yo soy tu escudo y tu galardón es muy grande eso es lo que estoy invocando sobre ellos y como apóstol que has tenido la misericordia de llamarme envío también hoy como siervos tuyos a esta familia hasta palenque que lo sepan los lugares celestiales que esta familia no está sola ni desnuda sino que están cubiertos por el poder de su santo espíritu y esta cobertura apostólica profética evangelística pastoral y magistral gracias padre amén denle un aplauso al rey bendito gracias hermanos que Dios te use poderosamente bueno ya sabes que siempre esta es tu casa verdad Dios te bendiga que Dios te guarde y te proteja mucho Dios te bendiga y que Dios te de la fuerza necesaria también para apoyar allá pueden descender si así lo desean este denle otro aplauso al rey bendito ahora siempre tenemos unos unos remas un poco cuando las cosas vienen de parte de Dios así son el día lunes estuve estuve llamando a personas que cuando nacieron la mamá había muerto y una administración muy extraordinaria y luego yo recibí testimonio de muchas personas algunas de otros países que estaban ligadas al mensaje y fueron ministrados una cuestión profética bien hermosa bien hermosa el día lunes fue algo bien hermoso yo quisiera que le diéramos una profecía aquí a los hermanos y que de esta manera nos despidamos yo sé que si hay alguien que quiera aceptar a Cristo este es el momento para que corra y venga y lo haremos por usted porque después de esto solo vamos a dejar el tiempo para el hermano que cierra el servicio así que perdón que les dije que se bajaran pero vengan a ponerse ahí en frente de este de esta de este arreglo de flores en esa grada ahí paraditos bien bonitos y tienen que saber que esto que vamos a hacer en este momento es la primera humillación que uno recibe cuando es lanzado a tiempo completo pero también la primera bendición es la primera profecía no los enviemos con las manos vacías entonces lo que lo que deseo es que todo aquel que tenga la capacidad y el anhelo el amor suficiente para bendecirlos con una ofrenda vengan y la positen ahí ahí en la segunda tercera grada donde se y si tienen alguna palabra para uno de ellos que se la den verdad y después regresan a su lugar pero no los vamos a enviar con las manos vacías sea mucho sea poco la profecía no puede ser de ninguna manera cuantificada decir que es poco es porque es una gran bendición es una gran bendición mientras cantamos al señor los hermanos están ministrándolos a ellos y dándoles el recurso ¿verdad? les bendecimos tal vez si los servidores traen una bolsa para poner las ofrendas creo que ya las trajeron ¿verdad? si quieres hermano pastor ponte aquí y entonces que la pasen ahí tú la cantemos al señor cantemos hermoso señor consejero consejero y consolador y consolador te tomando el control eres agua viva fuente inagotable consejero consejero y consolador y consolador tomando el control y consolador y consolador tú tónde tú tú tónde tú eres agua viva fonte inagotable inagotable fonte fonte